¿Qué es la Secretaría de Trabajo? Estamos enfocados a la defensa de los derechos laborales y materia de trabajo de los técnicos y profesionistas de nuestra empresa. Desde la formación de nuestra organización, la directiva y afiliados fuimos sacados con violencia con personal de seguridad de las instalaciones de Pemex sin prueba e investigación, violando todos nuestros derechos nacionales e internacionales que nos amparan. Esperamos que su llegada a Pemex sea la diferencia de otras administraciones y revierta el daño causado. Las instalaciones de Pemex en amplias partes del territorio nacional son como una bomba de tiempo, no solo para sus trabajadores, sino incluso para la población en general. Es de nuestro mayor interés conversar con usted sobre diversos temas que competen tanto a Pemex como a nuestra organización, entre otros la seguridad, para evitar accidentes como el de la plataforma marina Abcatun Alpha, donde han sucedido 5 accidentes en los últimos 12 meses, indicándonos importantes áreas de oportunidad, por no decir fallas, en materia de seguridad de su personal de base y subcontratado, y las instalaciones de petróleos mexicanos y organismos subsidiarios y filiales. No dando su atención al presente, le solicitamos fecha y hora para tener nuestro primer acercamiento con usted y su equipo de administración. Por una industria petrolera integrada y nacional, al servicio de la patria, ingeniero Moisés Flores Almerón, secretario general. Del 12 de febrero. ¡Bravo! 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 Estamos aquí trabajadores de los diferentes complejos petroquímicos, de áreas administrativas, de las áreas de proyectos, que ahorita en este momento es la más golpeada, es la gente que más viene relacionada en esa famosa lista. De mantenimiento. De mantenimiento. Escúchenlo bien, de mantenimiento y de proyectos, que son los que se dedican a mantener las instalaciones. Correcto. Si ellos no están y si ellos no cuentan con la seguridad y con el material que necesitan para darle mantenimiento a las instalaciones, todos estamos en grave riesgo.